El fiscal trata de ensuciar mi historial, alegando falsedades. Puedo aducir miles de hechos en favor de personas perseguidas, por lo que me han querido matar en varias ocasiones a lo largo de la guerra. En el juicio no se ha dicho una sola palabra sobre las declaraciones a mi favor de ministros, de militares, médicos, abogados, empresarios, frailes, sacerdotes, salvados por mí, de los hermanos Álvarez Quintero, del doctor Marañón, del Cuerpo Diplomático, de la Cruz Roja Internacional, libros que me exaltan. Muy bien, señor Rodríguez. Visto para sentencia. Han condenado a papá a muerte y la verdad. Sufrí mucho porque no se lo merecía, no se lo merecía. Asesinaban a monjas y a sacerdotes porque querían en Dios. Se divulga la parte negativa, la oscura, los asesinatos, los saqueos, iban a los pisos, se hallaban cosas y tal. Y se margina la parte humana de bondad, de simplemente proteger y salvar a personas que se hallaban en peligro de muerte. Se produjo en este documental un fenómeno que también se ha producido un poco con los actos de homenaje a Melchor. Y es que, por primera vez, yo creo, en mucho tiempo, varias organizaciones libertarias confluyeron y ayudaron y pusieron lo que hizo falta para poder terminar este proyecto. Con lo cual, bueno, yo, en fin, si tengo algún orgullo o, en fin, me enorgullezco de algo, es que todas las personas de corazón libertario han ayudado a todo esto. La labor de Melchor, y luego, si queréis, nos podemos extender un poco más, no solo fue suya, es decir, estaba el grupo de los libertos de la FAI, que la ayudó, se habla de la FAI siempre como los que mataban curas y failes y tal y cual, y dentro de la FAI había una serie de gente como los que ayudaron a Melchor, que se dedicaron a salvar a la gente. Melchor se jugó la vida como muchos de sus compañeros. Cuando se dice, puso la vida por encima de la ideología, bueno, vamos a ver, la ideología libertaria y la ideología de Melchor era precisamente eso. Su ideología y su humanismo le llevaba a hacer lo que hizo. Si le cuentas a alguien, a algún extranjero, que ha habido un ex novillero, que ha sido chapista, sindicalista, anarquista, director de prisiones, en las que ha estado antes preso salvando a sus enemigos, te dice que esos no tienen ni pierna ni cabeza. Pues eso y muchas más cosas fue Melchor. Siempre estamos hablando de la guerra, de los que matan, los que mueren, las víctimas, los verdugos, pero las personas que salvan, que hubo unas cuantas, nadie de la importancia de Melchor. Y desde luego, en este lado republicano, no tiene equiparación con el lado franquista, porque en el lado franquista hubo algunas personas que salvaron a Rojo, tal y igual, pero no de la importancia de Melchor. Melchor pudo salvar directamente entre 50 y 100 personas que pasaron por su casa en diversos momentos de la guerra. Y los presos que salvaron en la acción de Alcalá fueron 1.532, más luego los 11.200 que estaban a su cargo en las cárceles de Madrid y el centro. Era, sí, un anarquista pacifista, comprometido precisamente con eso, y se jugó la vida. Encajaba con la frase que encabeza precisamente el documental, de que se puede morir por una revolución, pero no matar. Defendió la legalidad republicana, era su obsesión. Yo tengo este cometido y yo lo tengo que hacer de esta forma. Cuando nos enteramos de la intención de reivindicar desde el mundo de lo libertario a este gran hombre, a esta figura del anarquismo, pues, vamos, nos animamos muchísimo. Por una sencilla razón, porque era la esencia del anarquismo. Si tú eres anarquista, tienes que ser como él, o lo más parecido a este hombre. Melchor, como buen andaluz, era un poco supersticioso y no quería nunca hablar de la muerte. Cuando le decían que querían que hicieran con su tumba y tal y cual, él le decía lagarto, lagarto, y no decía nada. Total, que cuando murió, que murió en el Hospital de la Beneficencia, nadie sabía qué es lo que quería Melchor. Si iba a ser enterrado en el cementerio civil, no sabía nada. Y la familia tomó la decisión de buscarle una sepultura y en ese momento recibió un ofrecimiento de una persona que tenía un nicho en la sacramental de San Justo y por eso está en la sacramental de San Justo, no porque Melchor quisiera estar en un cementerio católico. Él, por supuesto, no quería cruces ni en el ataúd, ni en la lápida, en ninguna parte. Pero la familia, como no sabía muy bien, contrató un féretro que llevaba cruz. Ese féretro, igual que la lápida que tenía cruz, posteriormente, cuando los compañeros de Melchor intervinieron, se retiró. Melchor envuelto en una bandera de la CNT, no el féretro, sino dentro del féretro, con unas flores, porque Melchor amaba las flores. Este homenaje es un homenaje quizá tardío, de movimiento libertario, pero necesario. Ojalá hubiera muchas más posibilidades de difundir las ideas de Melchor, las actuaciones de Melchor y, en fin, todo lo que supuso esa apuesta por la vida dentro de la locura de una guerra civil. Es claro que el movimiento libertario fue constituido por un infinito de personas que hicieron cosas excepcionales, pero hubo personas que hicieron algo más que lo excepcional. En este caso, Melchor Rodríguez, tuvo una trayectoria y unas actuaciones que, por encima de libertario, su carácter humano le hacen trascendente y hay que reivindicar su trayectoria y que este país no olvide la historia de estas personas. Yo creo que hoy lo que nos tenemos que plantear, todos los que estamos aquí y a las organizaciones que representamos, que en el fondo no dejan de ser nada más que una única organización, todos bebemos de lo mismo, seríamos quienes deberíamos analizar qué es lo que hemos hecho desde entonces y dónde estamos hoy. Eso yo creo que es lo más importante que han dejado estas figuras del anarquismo para el futuro. Creo que Melchor Rodríguez es una figura que debe inspirarnos, no solo en su humanidad, sino también en la defensa de sus ideales. No podemos ceder y debemos luchar por nuestras ideas y por nuestro ideal. Él lo luchó y nosotros debemos enfrentarnos a quienes intentan, desde cualquier ámbito, impedir este ideal. Para nosotros es un orgullo estar aquí homenajeando a un vecino del barrio, donde convivían muchas familias en el tiempo en el que él habitó en esa casa, en un periodo también para una ciudad como Madrid, especialmente también para nuestro barrio, también muy castigado por lo que fue la guerra, pero a la vez muy vivo de muchas personas que pensaron en construir un futuro mejor para la sociedad y una de ellas, sin duda, fue Melchor Rodríguez. Él creía en un mundo distinto, él creía en un mundo en el cual la organización de la sociedad fuese entre libres, iguales, y eso había que demostrarlo, y él lo demostraba con sus hechos. Desde luego, los ideales anarcosindicalistas recibieron una maravillosa representación en esta persona, que nos dio un ejemplo de vida, de honestidad y de vivir como uno piensa, y creo que ese es el camino adecuado hoy en nuestros días de tanto individualismo y de tanto mirar para el ombligo. Es todas juntas y juntos cómo vamos a conseguir liberarnos del capitalismo y de todos esos sismos que sabemos que nos oprimen. Un momento también idóneo para hacer esto que ellos hacían también en la época de Melchor Rodríguez, en la época de Salvador Seguí, y es que utilizaban una gran parte de su patrimonio sindical en formación de la gente, en difundir esa idea, en difundir las ideas anarquistas. Entonces creo que en esto también debemos tomar ejemplo, hacer un gran trabajo de difusión, porque hay mucha gente que desconoce toda la belleza que tiene el anarquismo y el anarcosindicalismo. Melchor hizo esto porque era anarquista, no nos olvidemos. Cuando la derecha hace homenajes, yo voy a seguir yendo y voy a recoger las medallas y voy a hablar de anarquismo como hizo el otro día en el ayuntamiento. Porque aunque son enemigos, son personas, son enemigos de ideas, no son enemigos. Son gente que tiene otras ideas y que me tengo que sentar a cenar con ellos para ver qué piensan. Porque si no sabemos qué piensan, los que no piensan como nosotros no somos anarquistas. Unámonos todos con sus variables, con sus variantes. Entonces eso es lo rico que tenemos, que no somos iguales. Hay otros que quieren ser todos iguales, los anarquistas no. Es lo bueno que tenemos. Este polvo me lo necesitaba a mi abuela desde que yo era pequeñita. Y es para mí me emociona todavía. Y si un paria de la tierra te pregunta qué es lo que encierra dentro de sí el anarquismo, le responderás tú mismo tal y como su doctrina indica. Anarquía es belleza, amor, poesía. No, anarquía significa belleza, amor, poesía, igualdad, fraternidad, sentimiento, libertad, cultura, arte, armonía, la razón suprema guía, la ciencia extensa, verdad, vida, trabajo, bondad, satisfacción, alegría. Todo esto es anarquía y anarquía humana. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. ¡Gracias! ¡Gracias!